Lo damos vía telemática a la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Yadira Saltos, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está, Yadira? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Yoconda, y gracias. Aquí estamos para poder informar a nuestros ciudadanos los avances en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Importante conocer precisamente que el país sepa cómo van avanzando aquellos concursos de méritos de oposición que se han quedado prácticamente relegados durante algún tiempo. Cuéntenos. Bueno, sí, es lamentable, Yoconda, informarle al país que el año anterior solo, y digo solo porque son muchas las autoridades que tienen que elegir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y apenas pudimos elegir el Contralor General del Estado, que causó también muchísima polémica, a pesar de que habíamos pasado ya por varias administraciones sin que haya podido elegir esta autoridad tan importante del país. Ahora nos encontramos ya avanzando con el concurso de méritos y oposición del defensor público. También estamos avanzando con el defensor del pueblo. Por ejemplo, igualmente hemos tenido varias sentencias de parte de algunos de los participantes que han considerado que han sido afectados en sus derechos, y justamente la semana anterior tuvimos una sesión extraordinaria por una sentencia de la Corte de Quevedo, de una jueza de Quevedo, donde indicaba en el caso específico, solo para que los ciudadanos conozcan cómo los concursos se van deteniendo justamente por esta sentencia, estas sentencias que de pronto aparecen diciendo la de Quevedo que teníamos que regresar al examen práctico, y ahora aparece la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha, en el mismo caso por otro participante, donde dice la sentencia que tenemos, por ejemplo, que retrotraernos a la verificación de requisitos de los participantes. Y así Yoconda pudiera contar a los participantes en el caso específico de lo que acaba de pasar también en el Consejo Nacional Electoral, donde también ya aparece nuevamente otra sentencia, donde nos indica específicamente que tenemos que pasar a la etapa de méritos y admisibilidad, teníamos en cambio otra sentencia que estábamos cumpliendo, y ahora pues esta sentencia nos lleva a la etapa de méritos y admisibilidad, igualmente nos indica que no retrocedemos al reglamento inicial, sino que continuamos con el reglamento, en este caso que es el reglamento en la época del consejero Ulloa. Y tenemos muchas sentencias, Yoconda, que nos hacen que lamentablemente los concursos no avancen como quisieran. Específicamente me gustaría abordar lo que está pasando actualmente con el concurso para la designación de jueces del Consejo Nacional de la Judicatura, porque son ustedes quienes tienen que transparentar este proceso, precisamente para que los partidos políticos, de manera general, no quieran colocar jueces a su conveniencia para garantizar la impunidad. Yoconda, lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elige son a los que son parte del Consejo de la Judicatura, no a los jueces precisamente. En este momento, en el caso del Consejo Nacional de la Judicatura, ya recibimos desde hace algunos meses atrás la terna de parte de la Defensoría Pública, donde es justamente uno de los suplentes, ya estamos por la etapa, ya el día de mañana entiendo que lo vamos a tratar en sesión extraordinaria, y ya donde está conformada la Aveduría Ciudadana, luego viene el equipo técnico, revisa los requisitos de esta terna, y finalmente se elige uno de los integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura, y también vamos a tener que elegir, estamos a la espera de que nos envíe la Corte Nacional de Justicia, la terna para la elección del presidente del Consejo de la Judicatura, que es, Yoconda, también muy importante para el país, recordemos lo que pasó con el actual presidente de la Judicatura, y es por eso que se tiene que elegir nuevamente a través de una terna, donde se hace la verificación con los, en este caso, con los ciudadanos, y conjuntamente con una comisión técnica que se conforma internamente dentro del Consejo, se hace la verificación de requisitos, luego ellos tienen que hacer alguna exposición propia de sus atribuciones, y finalmente se elige dentro de esta terna, en este caso se elegiría el próximo presidente de la Judicatura, Yoconda. Yadira, ¿pero qué pasa internamente dentro del Consejo de Participación? ¿Por qué todos estos procesos, estos concursos han quedado estancados? ¿Qué pasa internamente? ¿Dónde es la trabe en sí? A ver, en el tema específico de las ternas, para elegir lo del Consejo de la Judicatura, Yoconda acaba de pasar justamente la salida del presidente, nosotros tenemos que esperar, nos adelantamos en este concurso específico, nos adelantamos a ya conformar la veduría, para que inmediatamente nos llegue la terna, proceder ya a la conformación técnica, y continuar con los pasos conforme el reglamento. Digamos que Yoconda, cuando se trata de los concursos que son a través de ternas enviadas por el presidente de la República, como en el caso de la superintendencia de bancos, economía popular y solidaria, etc., el proceso es mucho más, si podríamos decirlo, mucho más claro en el reglamento, a pesar de que tenemos etapas de impugnación, tenemos cinco días de acuerdo al reglamento de etapa de impugnación, corren mucho más rápido los tiempos, y como es una terna, apenas son tres, se pueden elegir de forma más eficiente. En el caso de los concursos de méritos y oposición, como es el Consejo Nacional Electoral, el Contralor General del Estado, el Fiscal General del Estado, igualmente los defensores públicos, etc., los concursos llevan aproximadamente ocho meses, o siete, de acuerdo al cronograma que establece la Comisión Ciudadana. Sin embargo, tenemos constantes, en este caso, acciones jurisdiccionales o acciones de protección de parte de los participantes, y lamentablemente este abuso de acciones jurisdiccionales, que lo venimos repitiendo constantemente los consejeros, no nos permite avanzar, y por eso ponía de ejemplo el caso de la Defensoría Pública, donde en una semana un juez da una sentencia, y en la siguiente semana tenemos otra sentencia. Y eso hace que los concursos casi siempre se retroceden a la etapa a veces de convocatoria, requisitos, y es un ciclo en el que no finalizamos, y los concursos terminan en dos años, tres años, y lamentablemente no hay renovación de autoridades como le corresponde al país y como están esperando los ciudadanos, yo conto. Yadira, quisiera de forma breve, porque tengo dos inquietudes y en honor al tiempo ya mismo tengo que finalizar la entrevista. Usted mencionó la superintendencia de bancos, ¿cómo se está tratando jurídicamente este tema? Yoconda, es lamentable lo que pasa con la superintendencia de bancos, ya está, y digo es lamentable, porque recordemos lo que pasó igualmente en las administraciones anteriores, donde ya había un superintendente designado, y la asamblea ya lo había posesionado, luego vino el expresidente y dijo, no, aquí no tenemos, ese no es el que tiene que estar, él envió nuevamente otro, y se generaron a través igualmente de las acciones jurisdiccionales diferentes criterios, está ya en un análisis de la coordinación jurídica, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde esperamos que pronto, y aquí sí un compromiso de esta consejera, podamos tener luces para tomar las mejores decisiones en el pleno del consejo, y finalmente también dar respuesta a este tema tan conflictivo, Yoconda, que en las últimas entrevistas me han venido consultando respecto a este tema específico, y que ya hay que darle un poco más de celeridad de parte del Consejo de Participación Ciudadana. Yadira, y para finalizar la entrevista, ¿cómo están las relaciones actualmente entre el CPSSS con el gobierno del presidente Novoa? Y esto tras las declaraciones de la ministra Palencia, mencionando de la posibilidad de incluir una pregunta más en la consulta popular, para que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yoconda, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha venido de más a menos. El Consejo no tiene recursos, ni humanos, ni económicos, ni materiales, para poder cumplir de forma eficiente y eficaz cada uno de sus objetivos y sus atribuciones. Incluso para avanzar con los concursos de méritos y oposición, es necesario contar con recursos para el pago de las dietas, de las sesiones de cada uno de los comisionados. Igualmente, para ese empoderamiento de la ciudadanía, ese control social, esa lucha contra la corrupción y la transparencia que requieren en el control social de todos y cada uno de los procesos que la ciudadanía considera que puede participar. Tampoco el Consejo tiene los recursos necesarios. Sabemos y conocemos, y todo el país sabe, por la crisis económica y de seguridad que está pasando el país. Y esperamos que pronto pudiéramos tener estos recursos para que el Consejo haga lo que le corresponde y que el presidente Novoa conozca más de cerca y de forma más específica, detallada, lo que está pasando en el Consejo. Yo no he tenido la oportunidad de reunirme con el presidente Novoa, pero entiendo que las relaciones con el Consejo son relaciones que van en pro de mejorar la institucionalidad y la transparencia de las acciones del Consejo de Participación Ciudadana. Yoconda. Consejera, y de forma usted personal, todos los decretos ejecutivos planteados por el gobierno ante la ola gravísima de inseguridad que vive el país, ¿usted está de acuerdo con estos decretos de emergencia, de estado de guerra y también este planteamiento de una posibilidad de un incremento del 12 al 15% del IVA? Bueno, Yoconda, desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, inmediatamente se generaron los decretos. Esta consejera realizó una moción donde se llamaba a la unidad nacional, que fue lo que indistintamente de donde correspondía como funciones del Estado, organizaciones sociales, sociedad civil, se llamó no solamente a la unidad nacional, sino a... Yo siempre digo, esto no es cuestión solo de armas, esto es cuestión también de poder hacer un rescate preventivo de nuestros jóvenes, de nuestros niños, también de la fuerza que se le tiene que dar a la UAFE por el lavado de dinero que existe, y esto pues ayuda a todas y cada una de las bandas criminales organizadas, y que finalmente nos vemos ya abocados a una inseguridad donde el presidente tuvo que tomar decisiones extremas, y que aquí llamar a las autoridades y nosotros, como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, poder ser partícipes también de una investigación en el marco de nuestras atribuciones, Yoconda, para que justamente podamos buscar responsables en el combate del crimen organizado. También esta consejera llamó a los seis consejeros para que hagamos y en una mesa técnica hagamos un análisis de la política criminal justamente del crimen organizado. Recordemos que como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tenemos atribuciones, tenemos la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y estamos llamados a hacer las investigaciones que correspondan en todos los temas que están afectando a nuestro país. Así es que espero que podamos tratarlo ya en el Pleno y contar con estos votos en una unanimidad y poderle dar ese mensaje a nuestros ecuatorianos de que también el Consejo está haciendo lo que le corresponde. Ojalá que así sea, Yadira. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, Yoconda. Y gracias a todos y cada uno de nuestros ciudadanos que siempre están atentos a lo que viene realizando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bien, este fue el diálogo junto a la abogada Yadira Saltos quien es consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!